Llamo a los ojos y damos lo que piensas Llamo a la cara y damos lo que quieras No es por hablar con el mundo de la mente Solo sabes juzgar de mi boca normal Deja ya de hablar Deja ya de criticar Deja ya de hablar Deja ya de criticar Mira como como anda, mira como anda Todo el que quita yo amando Llamo a la cara y damos lo que quieras Mira como como anda, mira como anda Todo el que quita yo amando Llamo a la cara y damos lo que quieras Mira como como habla Mira como bailan las palabras Mira como como habla Mira como bailan las palabras Mira como como habla, mira como anda Todo el que quita yo amando Mira como habla La 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 No te quita yo me quita yo mando a la puerta Quieres junto con el tema, lo que sientes que la fe Si quieres mirar con un cinturón alta, con un paladar más de una mirada Ojo oscuro, dale con el pecho de entrada Si solo sabes confiar por lenguaje, ya no morra Te мне재, dra up, dra bella, dra bella, dra bella, dra bella, dra bella, dra bella, dra bella Simail a mi yDOs, dale con el pecho de entrada ¡Vamos a la lalala!